Hola, muy buenos días, mi familia hermosa. Miren, aquí estoy otra vez en la lavadera de ropa. Salí a tender una ropa y quiero compartirles cómo marido curte los olivos por si alguien no sabe y quiere curtirlos como él los curte. Pues ahorita van a estar viendo el proceso de curtir olivo o aceituna. ¿Cómo le llamen? Nosotros les decimos olivos. Y miren, déjenles volteo la cámara para que miren, espero todas se encuentren muy bien y miren cómo es el proceso. Miren, aquí está marido, saluda marido. ¿Sabes qué? Me voy a voltear porque te miro oscuro porque estoy a contra de la luz. Ahora sí te ves bien. Miren, aquí están los olivos o las aceitunas y en esta yoga los va a curtir. Ahorita va a poner un bote de agua. ¿Y qué le pones primero? La hierba. Esta es la hierba, solamente que cuando la compró le quitó la etiqueta, pero voy a ver si podemos agarrar otro antes de subir el video y mostrarles qué hierba usa, pero es destapacaños, ¿verdad? Sí. Esta la utilizan para destapar las tuberías de drenaje. Ya la conocen. Ajá, a ver, ¿qué tanta le vas a poner? ¿Cuánta es? Este ya es medio porque ya hice un bote. De un botecito de estos, curte lo de dos botes o cubetas. Ahorita lo tienen en una cubeta, pero sale siendo como un bote blanco. ¿Es un bote? Y nada más que como los estuvo descogiendo las hojitas y todo eso, pues lo estaba poniendo en la cubeta. Y le va a poner medio vomito de hierba, porque ya curteó una vez. Entonces ahora va a curtir la segunda vez con otro medio bote y le bulle, le menea y le menea hasta que se deshace todas las bolitas, se disuelven y queda la pura agua. Y la agua se pone bien caliente. Y el agua se pone caliente, dice. Miren, se puso como más blanca, ya no es transparente y es blanca. Ahí le va a estar bulliendo, ¿por cuánto tiempo le bulle? No, ahorita nomás es para que se desbarate. No, nomás en cuanto se desbarate las boronas, son como de sal, ¿verdad? Parece fertilizante. No, parece fertilizante. Y ahorita le he hecho los olivos, tengo que estar removiendo. Y ahorita le va a vaciar los olivos. ¡Ay, cala! Cala la hierba, ¿verdad? No, no falta agua. Y le va a estar bulliendo y bulliendo y bulliendo sin parar de bullirle. Le está en mucha masa. A ver. Le va a poner otra poquita más de agua. Ya les puso más agua y ya les va a estar huyendo. ¿Cuánto tiempo les bulles? Hasta que se ponen pecosos. Que queden bien flotantes en el agua hasta que se ponen pecosos. Ahí le está bulle y bulle y bulle por un buen, unos cuantos minutos más o menos. Acércale y que vean que ahorita todavía no está nada. Miren, no está nada de pecosos. Más acércale. Y ahorita vamos a mostrarles cómo van. Y ahorita ya cuando les va a estar a bulle y bulle y bulle, se ponen bien pecosos. Ahorita los van a mirar. Por lo menos unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Dice que por lo menos unos 15 minutos sí le... Sí, así tiene que estar bien. Sí le está bulliendo. Entonces ahorita voy a cortar y al rato que pasen los 15 minutos les vuelvo a poner para que miren cómo van. Pues miren, ya pasaron los 15 minutos. Ay, me cayó algún ojo ahorita que empecé. Dejen ver, a ver si miro. Y miren los... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Olivos. Olivos. Miren. Ay, pero páralos a que no den vuelta porque marean. Miren cómo están de pecositos ya. Miren cómo les salieron de pecas. Ah, mira, has dejado uno y uno. Miren. No, no te lo acerques tanto. Ahí está. Miren. Todas las pequitas que tienen ya van a mirar el... La diferencia del antes y el después, cómo estaban. Y ya los vas a dejar de mover. Ya nomás dice que le va a dar unas vueltillas, unos 5 minutos más. Y después le cambia el agua. ¿Hasta qué horas? Ahorita es en la mañana, es temprano, es hasta frío. Miren cómo se menean los árboles, se está haciendo agresito. Hola, Jacob. Ya me picaron unos como 20 zancudos aquí. Hola, papá. Es caca. ¿Qué traes en la cara? Que trae caca. Dile a Mimi que te la quite. Que trae caca, como ven el becerrote. Lo bueno es que trae pañal, todavía trae el pañal de la noche. Como no lo mojó, pues no se lo había quitado. Ay, jaca. Bueno, pero diles pues, ¿a qué horas les vas a tirar esta agua? Ahora les voy a estar testeándoles un cabezo de hecho de día. Siempre los hago la noche. Siempre los hace en la noche y en la mañana se las tira. Entonces, como ahorita los hizo en la mañana, en la noche. ¿Se las tira, se da? Se las tira, los enjuaga. No la metas, papá, es hierba. No dejen que los niños metan la mano. Todavía no se comen, ya se los quiere comer. Ayúdale a moverles. Suéltate el pañal, ahorita voy a ir a quitarte la caca. Y le va a cambiar el agua, se la tira en la noche y le deja agua limpia. Y ya mañana, en la mañana otra vez se la cambias. Y ya se la vuelve. En tres días. ¿Hasta en tres días? Y los voy chequeando. No, por tres días hacen lo mismo. Se los cambias en la mañana. Se enjuaga. Los enjuaga y se les tira el agua. Y se los cambia. En la mañana y en la noche. ¿Verdad? Y ya en tres días les pone la sal. Esta agua se va a poner como prieta, ¿verdad? Sí. Se pone bien prieta como con espuma porque se les está saliendo el aceite. Luego vamos a grabar también. Ajá. Les vamos a ir grabando a ver si no se nos olvida. Bueno, a mí. Y así va a ir el proceso. Y el video se los voy a subir hasta que los olivos ya estén. Que nos los estemos comiendo. Pues nos vemos mañana. Dejen, voy a quitarle el pañal a este niño que no se los suelta, miren. Aquí ya le va a cambiar el agua a los olivos. Ya pasaron... Casi doce horas. Casi doce horas. Ya como se miran, ya no se ven pecosos. Ya se les quitaron las pequitas. Ya se están más bien como pelando del primer cuerito. Y así quedó el agua de cochina o de sucia o de mugrosa o de puerca. Se los digo en todos los idiomas. Puerca, cochina, sucia, mugrosa. Y ya les va a cambiar el agua. Miren. Aquí les está tirando el agua. Miren como está. Espumosa y como entre café y amarilla y beige y de todos los colores que se miran. Y ahorita le va a poner agua limpia. Es de la llave, no es filtrada ni nada. Es nomás agua normal. Es para que se le salga el aceite a los olivos. Y ahorita le pone agua y como que los enjuaga y lo vuelve a tirar. Y después les pone ya la que les va a dejar para en la mañana volvérselas a cambiar. Pero ya no va a estar igual de sucia. Cada vez va a ir más limpia y más limpia. Y en tres días pues le pone la sal y a comer. Ya le va a tirar el agua nuevamente. Y ahorita le va a poner la que le va a dejar. Igual a que se tapen. Y ya no les menea. Así les deja ya silencitos. Y hasta mañana vuelve a cambiarles el agua. Y vuelve a salir un poco sucia. Que no igual que ahorita estaba hasta espesa. Y así quedó. Y pues ya mañana ya estén listos para el pipirín. ¿Qué es pipirín? Las personas que no sepan qué es pipirín. Es comer. Así decía mi papá. Yo fue al que le escuché, al primero que le escuché. Que decía, ya está el pipirín, le decía mi mamá. Que sí, ya estaba el pipirín para cuando íbamos a comer. Y pues ya ahí se van a quedar. Y mañana pues les vuelve a cambiar el agua. En la mañana y en la tarde. Y pasado mañana igual. Después les voy a estar mostrando cómo quedaron. Que pasen una bendecida noche. Miren, este es el segundo día que les va a tirar el agua. Miren cómo está todavía algo de cochina. Y ahorita se las va a tirar. Y les va a poner más agua limpia. Y ya mañana le ponen la sal. A ver, tíraselas. Ahorita se las va a tirar. Y miren, ya no está igual de fea. Ya está menos. Ay, pero los carros no dejan pues de pasar. Sí, se escucha y se escucha el ruidazo. Ya se las tiró y ahorita les pone igual. Nueva agua limpia. Y la... Primero les pone, se le enjuaga seda. ¿Otra vez o ya no? ¿O nomás una? O les pone una y lo enjuaga. Y ya después le pone la que le deja. Y ya mañana les va a poner la sal. Y pues es todo. Lo que... El proceso que se lleva. Ya mañana se los mostramos con la sal. Espérate. Te iba a grabar. Ya se las estás tirando. Ya. Ya es otro día, miren. Yo hoy es... ¿Qué día es? Hoy es el tercer día. Que se las... Está tirando el agua. Pero pues miren, ya se la tiró. ¿Qué tan cochina la tenían? Café sosita. Café sosita. Y ahorita les va... ¿Qué les vas a hacer ahorita? Pues se salió y... ¿Ya están? No, ahorita cuando les pongan la sal. ¿Les vas a poner ahorita el agua? Agua y sal. Agua y sal. Hoy les va a poner el agua y la sal. Y ya me metí acá al agua. A ver, échale. Y miren cómo están ya de bonitos. Creo que se hicieron poquitos. Creo que se ven bien poquitos. No, no, no. Están bien poquitos. ¿Verdad? Pues miren, como que son bien poquitos ya y son los mismos. ¿No se hacen chiquitos? No, no se hacen nada. Pues ahorita les va a poner el... Miren ya qué agua tan clarita. Cómo queda clarita el agua, miren. Bien clarita. Y les va a poner la sal. A ver qué tanto... Pues ya ustedes como quieran ponerles de sal, ¿eh, da? Frijoles. Ay, pero pasan los carros a los que dan. Es como chale a los frijoles. Ay, dice que es como ponerle la sal a los frijoles. El carter tiene su propio criterio. A ver. Es que se va más sal que los frijoles porque es mucho. Pues sí, a toda el agua. Ay, déjale corto ahorita. Ahí está. Le corté porque pasó un carro y estaba haciendo aquí el staff y traía música. Y pues miren, ya a ver, ponen la sal. Es la segunda que le pones, ¿eh, da? Ya le había puesto una antes de la música. Nomás se le bulle. Ya nomás le bulle. ¿Qué tanto le bulle es a que se deshaga la sal? Sí, que se le bulle. Que se le deshaga de aquí. Pero habla recio porque pasan más recio los carros. No, no, se desbarate. A que se le desbarate la sal y prueban el agua a ver qué tan salada está, ¿eh, da? Y en un ratito. A con el agua, así van a estar los olivos. Dice que como dejen el agua desalada, pues así van a estar los olivos. Sí, yo me la como, nomás la pruebo. A ver, échale, pues. Ahí está. Ya están. Sí. Y en una media hora ya la agarran, ¿eh, da? Sí, bien pronto. Bien pronto. Entonces ya ustedes los prueban y a comer. A ver, dale pues un peñito. Órale, aquí está, mira. Yo no quiero meter la mano. A ver, a ver, y si pruebo uno todavía no tiene sal. No, todavía no. A ver, miren. Están como, sí quedan como poquitos pecositos, ¿eh, da? Sí. Mmm, se siente saladito, pero el adentro está crudo, iba a decir. Adentro está, este, desabrido. Nomás de afuera se siente saladita. Mmm, quedan buenos. Oh, y tráete el, el, a ver, enséñales el, la, la hierba. No tiene etiqueta ahí, voy a poner una foto. Le sacó en la tienda, a, a, una foto a la hierba y se las vamos a estar por aquí mostrando. Con lo que se curte. Ajá, es la hierba con lo que se curten porque es hierba de destapacaños, ¿verdad? Ay, qué pasión de carne. Y se los voy a estar dejando por aquí para las personas que no saben de cuáles, pues la, la miren. Ajá. Ok, pues ya al rato les seguimos a ver qué más les sigo grabando. Miren, así quedaron los olivos, ya no los estamos pipirineando. ¿Quieres olivos, papá? Sí. Bien buenos, miren el huesito que tienen. Miren, ah, pero no traes en qué ponen los huesitos. Ahorita vamos a ver una peliculita aquí con Jacob, miren. Jacob, diles hola. Y hola. Y con marido. Y están bien deliciosos, quedaron bien saladitos, ahora sí. Ahora sí tienen sal. Déjenle, doy vuelta a la cámara, si no, no me van a mirar. Aquí estamos ya, miren, qué vamos a comer. Vamos a ver una peliculita aquí con Jacob, porque ya es tarde. Son, bueno, no tan tarde, son las ocho y veinte, ¿qué? Veintitrés. Por ahí. Ya los niños los acostamos porque ellos sí madrugan y pues Jacob quiere que miren, es una película de dinosaurios. Ya marido se la tiene lista, ahorita nomás que le puso en pausa. Entonces, espérate, chica. Y vamos a despedirnos mandándoles saludos a todas las personas que nos miran, que comentan, que nos regalan un like. Espero les sirva el video que les hicimos de cómo curte los olivos o las aceitunas, como les llamen, y aquí vamos a estar peleitándonos unos oliditos y viendo la película. Que pasen una feliz y felicidad tarde, noche a la hora que nos miren. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye, Jacob. Bye, Jacob. Bye, amigos y amigos. Bye. 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 Bye.